Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Te saluda con gusto un servidor Ricardo Ríos Contreras en este 3 de marzo del año 2022. Hoy trataremos el asunto de la participación del diputado por Morena, Eduardo García Reyes, en la 69ª legislatura del Congreso del Estado de Durango. Iniciamos. Te solicito de favor que le des me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales y si no te has suscrito, activa las campanitas de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Tocó temas muy interesantes este diputado Eduardo García Reyes. Él es maestro, es de La Laguna y es del partido Morena y ha hecho algunos señalamientos. En la legislatura anterior, de hecho, propuso que se le hiciera un exhorto al gobernador del Estado de Durango para solicitarle que ya no tomara las retenciones de los maestros y las tuviera ahí un tiempo y después las regresara. Porque esto le conllevaba un problema grave a todos los trabajadores, porque incluso había quien había fallecido y sus deudos no habían recibido dinero o forte o fobio o pensiones se descapitalizaban. De hecho, se tiene que hacer una reforma en pensiones de menos. Entonces, esto lo planteaba él en la sesión, en la legislatura anterior. En esta nueva, esto es lo que dijo. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. Se los dijimos, se los prevenimos y hoy se los vuelvo a enfatizar. Con el gobierno estatal que encabezan, los azules, a Durango. No, señores, no le está yendo bien. Y eso más que preocupante, es decepcionante y triste para todos los duranguenses. En esta ocasión, en el gobierno de las promesas, aún tenemos la misma del año pasado. Esa en la que el mandatario estatal se comprometió a realizar el pago oportuno a todos los entes a los que se les adeuda algo. Y digo todos los entes, porque así como en el sector público, con los sectores privados, también se cuentan con alguna deuda. En el periodo pasado, tuve el honor de levantar la voz por mis compañeros maestros, a los que aún se les debe el pago de fondos y seguros. Y hoy, con la misma entrega, hago uso de esta participación para exigir al gobierno del Estado que responda por lo que hace, porque no es justo que sólo se responda por los intereses o por los de su grupo. Hoy, como de costumbre, no hay nada que aplaudir al gobierno estatal. Hoy, una vez más, dejan en claro que su único propósito es llenarse los bolsillos a costa del recurso público. Su mal manejo en esta administración, han demostrado en dejar a Durango en los primeros lugares de corrupción, como lo vimos el año pasado. En este esquema es lamentable que aún así, hay quienes intentan justificar esta postura y que son los mismos que no quieren ver el progreso y la realidad en la que están. Son esos quienes no hacen nada para sumar y sólo se dedican a tapar los grandes robos que hace el gobierno estatal. Pero déjenme les digo, nosotros en Morena no toleraremos esas anomalías, nosotros sí alzaremos la voz por aquellos duranguenses que hoy no son escuchados. Nosotros impulsamos la 4T, estamos hoy más que nada, hoy más que nunca, con el pueblo y por el pueblo, porque primero, el pueblo y los pobres. Entonces, sencillamente compañeros, el año pasado sólo al municipio de Gómez Palacio se le deudaba 26.5 millones de pesos por retener el pago de las participaciones federales. Hoy la misma ya asciende a 50 millones de pesos. Sí, 50 millones de pesos se las deuda en el municipio de Gómez Palacio. Situación que de no hacer algo pondrá en riesgo el pago de nómina a trabajadores municipales y liquidaciones a desempleados. Y esto nada más en Gómez Palacio. Compañeros, aún falta aclarar el estatus que se guarda con cada municipio, porque tan sólo en Durango Capital, hasta el mes pasado, por el mismo concepto, la deuda contemplaba más de 300 millones de pesos. Y lamentablemente, como la mayoría de los municipios proviene de los azules y de los tricolores, no sabemos exactamente cuánto se le debe a cada municipio. Y por lo tanto, pedimos a estos presidentes municipales que le digan al pueblo, le digan al Congreso de cuánto se trata el desfalco. Ante esta delicada situación, yo les pregunto, compañeros, ¿cómo puede estar bien que la integridad de las familias trabajadoras se vea afectada por la incompetencia de estas autoridades estatales? Hoy nos invito a todos a sumarnos a la causa, a que el gobernador responda y que no se vaya, que no se termine este sexenio sin que se aclaren estos faltantes. Y es que los mismos hechos de corrupción se sospechan en la SECOPE, pues hasta el propio titular ha referido que en efecto a los constructores licitantes se les adeuda más de 20 millones de pesos. Y que otra promesa del gobierno estatal fue que en febrero se liquidarían esos adeudos, también a proveedores, situación que no ha llegado a realizarse. Ya no estamos para promesas de campaña, compañeros. Hoy la ciudadanía requiere resultados. Hoy más que nada el gobierno estatal debe responder por todas esas sospechas de malos manejos en el recurso público y que se responsabilicen por la mala administración y ese gran cambio que nunca llegó. Y para terminar mi participación, solo quiero dejar en claro y que quede por sentado, esos del matrimonio electoral solo buscan una cosa antes que nada y es claro su interés personal y de grupo, a costa del perjuicio del pueblo de Durango. Pero antes, recordarles que lo bueno es que ya se van, ya los vamos a sacar. Y con eso las prácticas ruines y corruptas que le han llevado Durango al borde de la miseria van a terminar. Gracias, compañeros. Trató temas interesantes, por supuesto. En lo que concierne a los maestros, efectivamente, efectivamente, no se está respetando el acuerdo que se tuvo con el CENTE, con los líderes nacionales, en este caso nacionales locales, también porque en esa negociación, si no mal recuerdo, está bajo Bernache, quien es miembro del CENTE y además es delegado de la sección 12. Y con el Lorenzo Salazar Lozano de la sección 44, de respetar las retenciones, es decir, tomarlas y llevarlas a donde correspondía. Las aseguradoras, por supuesto, también a Forte, a Pensiones, a Fobi, y pagarle a todos los que les debemos y que nos retienen vía nómina. Lamentablemente, pues, no se ha respetado, se ha seguido reteniendo y sigue sin depositarse en donde corresponde. Basta que tú vayas a tu aseguradora, basta que tú vayas a solicitar un préstamo para que te digan, pues, es que no, ahorita no hay como tú lo quieres porque, pues, el gobierno no ha pagado. O seguramente ya te empezaron a molestar algunas empresas a las que le solicitaste dinero y te están queriendo cobrar y además con intereses. Ciertamente también toca temas como las participaciones que no se le entregan a los municipios. Y dice que no hay mayores denuncias porque, lamentablemente, la mayoría de los municipios son de extracción panista o priista y, pues, que no denuncian dicha situación. Lo que sí es cierto son las cifras que maneja y, de hecho, el edil capitalino Jorge Salón del Palacio no ha ocultado. Hay una deuda en las participaciones y lo escuchamos decir cuánto se adeuda. En Gómez Palacio, por supuesto, también que no es de extracción ni priista ni panista, pues, también ahí mencionan qué cantidad se les debe. 300 millones a unos, 50 millones a otros. En fin, está complicada la situación. Esta ha sido la participación de Eduardo García Reyes. La mejor opinión, por supuesto, es la tuya. Te solicito de favor que le des me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales y si no te has suscrito, bueno, pues, activa las campanitas de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Gracias. Nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye. Bye.